Tierra. Libro de Belial. El dominio de la tierra. El atractivo más grande de la magia no reside en su aplicación, sino en sus recovecos esotéricos. El elemento de misterio que encierra la práctica de las artes negras ha sido creado, deliberadamente, o por ignorancia, por quienes muchas veces dicen ser expertos en tales asuntos. Si la distancia más corta entre dos puntos es una línea recta, los ocultistas establecidos harían el papel de constructores de laberintos. Los principios básicos de la magia ceremonial han sido relegados por mucho tiempo y reducidos a trozos infinitamente clasificados de misticismo escolástico, tanto así que los casi magos se convierten en la víctima del arte que él mismo debería estar empleando. Puede hacerse un paralelo con el estudiante de psicología aplicada quien, aunque conoce todas las respuestas, no puede hacer amigos. ¿Qué beneficio puede tener el estudio de falsedades a menos que todo el mundo cree en tales falsedades? Muchos, por supuesto, creen en falsedades, sin embargo actúan de acuerdo a las leyes naturales. Es sobre esta premisa en la que se basa la magia satánica. Esto es un abre bocas, un texto básico sobre magia materialista. Belial significa que no tiene ambos, y simboliza la independencia verdadera, la autosuficiencia, y el triunfo personal. Belial representa el elemento de la tierra, y en esto se encontrará la magia, si se tienen ambos pies en la tierra, procedimientos mágicos verdaderos, no actitudes místicas vacías de razón objetiva. No sigas excavando.